Las bolsas europeas esperan con alzas del 0,4% de media la comparecencia de Jerome Powell en Jackson Hole. La reunión de los bancos centrales ocupa hoy toda la atención del mercado porque a pesar de que los inversores esperan pistas sobre futuros recortes de los tipos, lo cierto es que ya hay alertas de que Powell podría decepcionar con una postura más neutral de lo que está demandando el mercado. El problema es que entre los miembros de la Reserva Federal hay grandes discrepancias sobre la línea a seguir como quedó ayer de manifiesto en pleno simposio, ya que dos altos cargos del Comité de la Fed dejaron claro que no apoyarían nuevos recortes de los tipos. Pese a todo, como decimos, la tónica que domina las bolsas es el optimismo tanto en Europa como en Estados Unidos, donde los futuros vienen con subidas del 0,2% de media. En el foco también está la reunión del G7 este fin de semana, una cita sobre la que hay puestas pocas esperanzas. De hecho, se espera que sea la primera vez en 44 años que acabe sin comunicado conjunto. Por otro lado, en Roma la tensión parece haberse disipado después de que el presidente Sergio Mattarella haya decidido dar más tiempo para que los partidos negocien un posible gobierno alternativo y evitar así las elecciones. Mientras tanto, en Londres no hay cambios. De momento, la estrategia de Boris Johnson de buscar el apoyo de Alemania y Francia para poder negociar el acuerdo del Brexit no ha dado sus frutos. Habrá que ver si este fin de semana sale algo en este sentido del G7. Puedes seguir informado en bolsamania.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.